Hola chavales, bienvenido a un videito más de Black Clover Mobile Y bueno, teniendo en cuenta que quedan dos días para que llegue Fana ¿Vale? Pues va tocando el tema de la build, ¿vale? El tema de build, por si queréis sacar a este personaje Para ya sabéis cómo llevarla, a lo mejor la manera más óptima Si le vais a lanzar o no, cuánto dupe te hacen falta La prioridad de habilidades, etcétera, etcétera ¿Vale? Así que vamos a mirar lo que viene siendo el tema de las habilidades primero Para más o menos poner un contexto de cómo son este tipo de cositas Que bueno, tenemos por aquí, vamos a ocultar esto A Fana odiosa, ¿no? Fana hateful, como lo pone en inglés Que es una DPS verde, que de hecho va a ser una de las tochas para el tema del team mono verde ¿Vale? Vemos aquí que Fana, bueno, la habilidad 1 es single target Que aplica una instancia de odio a ella misma Y al usar la habilidad especial, realiza una deca adicional ¿Vale? Que inflige mayor daño según la cantidad de acumulaciones de odio O sea, como de acumular hasta 5 veces Este efecto se mantiene entre oleadas Cosa que es bastante importante si va en una fase que va a wave 2, wave 3 Cositas así Que está bastante bien Ataca después de otorgar una mejora del 35% de daño infligido Si el enemigo tiene provocación ¿Vale? Este personaje funciona mucho con provocación Pero no es algo que vayamos a tener en cuenta en este personaje según la build ¿Vale? Vemos que los escalados son bastante bajitos Pero bueno La skill 2 Vemos que es en área Que vemos aquí que aplica dos instancias de odio a ella misma Inflige quemadura a un enemigo Causando daño continuo durante dos turnos ¿Vale? Por lo que es en área puede causarle a todos Así que está bastante bien Y bueno, con su carta lo que hace es que puede provocar a un enemigo Cosa que no nos beneficia ¿Vale? Ya que es un personaje que es de papel Después tenemos aquí la ulti Que está bastante bien Que es en área también Que inflige eliminación de barrera a un aliado Aleatorio ¿Habéis oído bien? Sí, es así ¿Vale? O sea, ya que es tan fuerte Tiene que tener algún perk ¿Vale? Que te puede quitar barrera ¿Vale? A uno de los tuyos Obviamente aunque no tenga barrera También se aplica Pero no te quita nada ¿Vale? O sea, esto Como se llama mono verde Llevala por ejemplo a Charlotte Es el problema que te puede quitar la barrera a uno ¿No? Si se la quita a ella Y después le va a tocar a Charlotte Pues viene bien ¿No? Si odio no está presente en uno mismo Realiza un ataque extra Que inflige un daño equivalente al 30% Cosa que está bien Si odio está presente Realiza un ataque adicional Para infligir daño según las instancias ¿Vale? Según los que tenga ¿Vale? Máximo de 5 Pues puede hacer hasta un 180% Que está bastante Bastante bien ¿Vale? Después tenemos lo que viene siendo un ataque combinado Que le mete provocar a un enemigo Cosa que sin más Después tema de pasiva ¿Vale? Pasiva de LR Como veis aquí Si todos los aliados son verdes Le da inmunidad a enfermedad de estado O sea, en este caso a los Stum A todos los aliados durante un turno Al comienzo de la batalla Y después los Dupes ¿Vale? Que por eso este personaje funciona sin Dupes ¿Vale? Con dos Dupes Cuando tiene 5 acumulaciones Tu vida se reduce a 1% Te da inmortalidad Y después de un turno Cura un 50% de la vida Al final de la oleada O sea, no te renta ¿Vale? Si a lo mejor tienes 0 Un 2% de vida Vale Pero Por lo general No te renta Después con 5 Dupes Cuando se aplica provocación O provocación mejorada Recibe un 50% de reducción de daño Durante un turno No se puede acumular Tampoco es lo mejor ¿Vale? Obviamente Contra más Dupes Más stacks ¿Vale? De lo que O sea, más estadística Va a tener este personaje Pero Ya de por sí Por las pasivas No te sale rentable ¿No? Por ejemplo Pushear por este personaje Y bueno Dicho esto Es un personaje Bastante bueno Sin dupe ¿Vale? Porque pega muy 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 fuerte Y tenéis aquí Por ejemplo Que ya tengo preparado Lo que viene siendo La tarjetita Que os lo pondré abajo En la descripción ¿Vale? En la actualizada De hecho Si ya tenéis la anterior Se os va actualizada ¿Vale? O sea, no si la tenéis cargada Obviamente si tenéis el enlace Que como vemos aquí Fana Tenemos lo que viene siendo El gear Que se le puede poner Ataque, defensa y vida Obviamente si la va a llevar Full glass cannon No le pongáis defensa ¿Vale? Podéis llevarla A lo que viene siendo Ataque, velocidad En vida he dicho Por la cara Velocidad ¿Vale? Ataque, velocidad Y a lo mejor Si os falta probabilidad crítico Pues probable de crítico Si te falta daño crítico Daño crítico ¿Vale? Esto es variable Y después en temas estadísticas Lo que digo ¿Vale? Ataque mágico porcentual Defensa porcentual Y después tenéis Probabilidad crítica Y daño crítico ¿Vale? Que va a ser la estadística Que este personaje Más se va a beneficiar Después Tema de colocación ¿Vale? Como veis aquí Por ejemplo Podéis llevarlo con eso Ataque con su pareja Velocidad con su pareja Y defensa si queréis Llevarla por full ofensivo ¿Vale? Porque tengo un poquito De defensa Pero no es necesario Podéis ponerle probabilidad crítico Como por ejemplo Pongo aquí Con dos de probabilidad crítico Que lo podéis poner Y uno que os sobre ¿No? Por ejemplo Podéis ponerlo por ahí O si que os falta Pues daño crítico Pues daño crítico Que podéis ponérselo Más o menos un ejemplo Para poder colocarlo Y demás Después tema de talentos Como vemos aquí Talento Obviamente va a buscarle Ataque mágico Crítico ¿Vale? Por oleada es un 2,5 Pero ya que en pvp Solamente uno Pues viene bastante bien Después talentos y piedra Voluntad y hierro Que esto viene muy bien También por si por ejemplo Que lo van a one shot Y la tienes con dupe Pero si no la tienes con dupe También te puede servir ¿Vale? Se la lleva con charlotte Que te aumenta el daño reducido Está bastante bien Y defensa aumentada Pues obviamente Para que nos dé un poquito más de defensa Después en tema de talentos y piedra Pues le podemos poner resistencia al daño Para que aguante un poquito más Y el tema de destreza Para que suba los pe más rápido Y podemos tener la ulti más rápido A una mala Podéis cambiársela por la rotación En la que tiene La bendición del mago ¿Vale? Que hace que te reduzca Te pueda reducir el cooldown De la habilidad 2 Que viene bastante bien también Después Esto de aquí Según el equipo que llevéis Esto no lo vais a poner ¿Vale? Vais a poner por ejemplo El de tema de ataque Ataque mágico aumentado Que también se lo podéis cambiar Por ejemplo Por el de crítico ¿Vale? Daño crítico El tema de la piedra azul El de defensa Y tema de la verde Si la vais a llevar en el mono verde Con Vanessa No le ponga ahí piedra de speed ¿Vale? Ponedle vida O resistencia crítica Si queréis Pero si no la lleváis con Vanessa Ponedle piedra de speed ¿Vale? Es bastante recomendable Al igual que por ejemplo En el equipo Si la vais a llevar con Vanessa No le pongáis velocidad ¿Vale? Que es bastante importante Por el hecho de que Vanessa La pasiva suya es Para que el que sea más lento De tu equipo Tenga esa protección De que no la puedan tergetear ¿Vale? Por eso se lleva así Y también La primera habilidad Bueno Kill 2 Y ultimate ¿Vale? Hace un DPS Que es lo que más le escala el daño ¿Vale? No le escala más habilidades Pero solamente le escala el daño Es lo que vamos a priorizar En este personaje ¿Vale? Después tema de cartas Como veis por aquí Vamos a verla una por una Para ver lo que hace cada una Ve que tengo puesta aquí La carta de Fanas Por si la ha llevado mejor Alguno de estas De provocación Pero no es necesario Ya que la carta suya No es tan buena ¿Vale? Vamos a ver su carta Su carta como veis por aquí Vamos a traducirla Vamos a ocultar esto Y aquí te pone Si se ve afectado por provocación O provocación mejorada Hay un 40% de probabilidad De otorgar un beneficio De un 20% de daño Aumentado Infligido ¿Vale? No te renta Que te peguen a Fanas ¿Vale? Obviamente si hay a full loop Y tiene inmortalidad Sí Pero no ¿Vale? No es lo que buscamos Después Lo que le da de extra En la habilidad 2 Es que tiene un porcentaje De provocar a los enemigos Cosa que tampoco ¿Vale? O sea Se puede usar Pero no es la más recomendable Después tenemos la carta de Asta Que si la queremos llevar Por ejemplo Lo que hace que le aumenta El daño crítico ¿Vale? Se da de un full loop Un 24% Cosa que está bastante bien Después tenemos la carta De la Fana Azul Que nos viene bien Porque la pasiva Es igual que la genérica De ataque ¿Vale? Te aumenta un porcentaje El ataque total Ya sea ataque físico O ataque mágico Le podemos poner La carta de Leech También que tiene muy bien Porque te aplica Incremento de daño Y aumento de la tasa crítica Cosa que también Nos viene bastante bien Si nos falta un poquito Y nos viene en ese aspecto ¿Vale? Después tenemos la carta genérica Que como he dicho Igual que la Fana Azul ¿Vale? Que te sirve para ese Tipo de cosita Después tenemos el libro Genérico de SR Que está bastante bien Porque te aumenta El daño infligido ¿Vale? Esto viene bastante bien Por el hecho De que es una carta Bastante fácil De subir Y asequible ¿No? De subirla a full loop Y poder usarla Que a lo mejor un 12% Que si una mala No tiene de las otras Pues te puede servir ¿No? Y dicho esto Vamos a lo que viene siendo Probarla en pvp Con el equipo de Vanessa Como yo os digo A ver por ejemplo Este por aquí Si lo tiene abierto Vale mira Aquí tiene un equipo Medio verde Medio rojo ¿Vale? Aquí podemos llevar esto Vanessa Al ser La tengo con velocidad Para que Fana sea La más lenta del equipo ¿Vale? Para que le ponga La protec Que viene bastante bien Y no le puedan Tarjetear Ni incluso con el combinado Tampoco lo pueden tarjetear Obviamente si pega Un ataque en área Le va a dar ¿No? Pero así la llevo Así que vamos a probar Este team Para que veáis como Funciona De hecho me voy a poner Por aquí arriba Ahí está Para que veáis como funciona Este tipo de equipo Está bastante guay ¿No? Ahora os voy a fijar en Fana Que le ha aparecido ahí Como una especie de De target ¿Vale? Que es esto de aquí Que no la pueden tarjetear Durante dos turnos Porque es por la pasiva De la Vanessa de verano Que nos han regalado en global ¿Vale? Así que bueno Vamos a aumentar Lo que viene siendo la perforación Al Lich Seguramente lo mate Porque tiene lo que viene siendo La inmortalidad Pero bueno Metemos la bajada de defensa Nos comemos el counter Sin problema Metemos aquí Un poquito de silencio A ver si cuela ¿No? Metemos aquí Nos comemos counter Nos comemos counter No pasa nada Tenemos las barreras Y ahora con Fana Pues bueno Si queremos tirar la ulti Literalmente Pues bueno Choca pick ¿Vale? Bueno Ahí ya sobrevivió Pero sin problema ¿Vale? Este nos va a pegar aquí la ulti Nos turnea solamente a Vanessa Y a la Charlotte Cosa que no pasa nada Nos pega aquí Aguantamos fácil ¿Vale? Simplemente la bajamos un poquito a Reel Reel Pues vamos a hacer lo mismo Vamos a pegarla aquí A ver si lo podemos tunear ¿Vale? Tuneamos Esta está tuneada Y ahora con esta Pues la skill 2 ¿Vale? Pegamos una skill 2 así Timidilla Reventamos a dos Y esta se queda literalmente Tocadísima Obviamente Si mi Fana estuviera más subida ¿Vale? Porque Obviamente Hay que subirla ¿Vale? La mía por ejemplo Va bastante pochita No llega ni a 60k Aparte tiene dos stacks de odio Que cuando vuelva a pegar Lo que viene siendo Otra ulti Pues reventaría ¿Vale? Y aquí Bueno Aquí pues hay que pegarle Hasta bajar la La defensa O matarla ¿No? Y Fana reventaría literalmente ¿Vale? Mira que mi Fana es pochita Y mira los destrozos que hace Si estuviera full Con un equipo como tengo el Julio Que sea en 70 y pico K Casi 80k O sea Vuela al equipo ¿Vale? Porque encima es que le bajas defensa Y aparte le tiras una ulti Que los explota O sea Es una locura Aparte que también tiene ventaja Contra Julius Tiene ventaja contra los equipos azules Y cositas así Obviamente Julius revive Y esas cosas Pero bueno Para que veáis más o menos Cómo funciona el mono verde Así que nada más Dicho esto Espero que les haya gustado Que ha sido la información Recuerda dejar un like Suscribirse si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao